Comerciantes de al menos ocho organizaciones solicitaron a las autoridades municipales y estatales la apertura segura de tianguis y días de plazas en la entidad, mismos que fueron cancelados hace nueve meses derivado de la pandemia de COVID-19. Esta alianza expuso la suma de trabajo colectivo de diversos líderes para buscar el mantener los tianguis y días de plaza con las medidas sanitarias y evitar así la desaparición de las mismas, por lo que pidieron a las autoridades dar los permisos necesarios, además de que la Secretaría de Salud emita los protocolos acordes a las medidas para la apertura de tianguis y días de plaza. Una invitación a todas las autoridades municipales para que pongan un granito de arena, para que lleven un ejemplo a su cabildo, que sí se puede trabajar con los tianguistas, cuando hay formas de trabajar se tiene que hacer. Les vuelvo a repetir, en Simatlán es un ejemplo a seguir, no porque yo sea de ahí, sino que nos prestamos los comerciantes con la autoridad a trabajar de la mano y gracias les digo, estoy repetitivo.